No lo podía creer cuando la policía me dijo que eras tú. ¡Voy! ¿Sí? Porque esta es la cueva donde los lobos te comen a las caperucitas. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué te mentes así en mi departamento? ¡No te conozco! Pero yo sí te conozco muy bien, depravado. ¿Sabes qué? ¡Lárgate, por favor! Ya no me voy a ir hasta acabar con mi misión. ¡Ey! Baja esa pistola, por favor, bájala. Tengo que acabar contigo para que haya un depravado menos en el mundo. El mundo ya es un lugar mejor. Hijo, hijo, resiste. Por favor, no te mueras, mi amor. Señora, tiene que esperar en la sala, por favor. Ay, ya lo suplico, doctor. Salve a mi hijo. Señora, ya tenemos todo listo para operar. No respondió, no respondió. No respondió, no respondió. Cállese, señora, por favor. Con permiso. Madre mía, salva a mi hijo. Te lo ruego. Que mi hijo no se muera y que se aclaren todas las mentiras que inventaron en su contra para que pueda recuperar su vida. Te lo suplico, virgen de Guadalupe. Por favor. Por favor. La operación fue un éxito, Jordi. Hay muchas esperanzas de que te recuperes completamente. Y así será, doctor. No pienso morirme dejando mi nombre en el lodo. Con permiso. Gracias. Gracias. Agente Marquín, ¿tiene noticias de la persona que me disparó? Gracias a las cámaras de la ciudad se pudo seguir su rastro mientras se daba la fuga y fue detenido. Rindió su declaración y ya fue asignado a juicio por intentar matarte. ¿Dijo algo del hackeo de mi perfil? ¿De las imágenes falsas? No. Afirmó que no participó en nada. Evidentemente se trata de una persona que creyó lo que se viralizó sobre ti en internet. Y se convenció de que debía hacer justicia eliminándote de este mundo. ¿Qué peligroso? Es que se difunda tanta información falsa en las redes sociales. ¿No sabes las reacciones que puede provocar en las personas que la leen? Las palabras son muy poderosas, señora. Pueden generar sentimientos hasta de matar en gente que ni siquiera les conoce. Solamente orillados por lo que se afirma en las redes sociales. Fue Samuel. Maldito Samuel. No, no, mamá. Tranquilo, hijo. Lo primero ahora es tu salud. Ya. Bueno. Sí, Jordi. Te hablo para informarte que las capturas de pantalla fueron tomadas sin desactivar la ubicación. Y ya detuvimos al responsable. Se encuentra en estos momentos aquí en la oficina. Gracias. Voy para allá. No lo podía creer cuando la policía me dijo que eras tú. Sí. Yo fui la que ganó tu perfil. La que conversó con esa tipa haciéndome pasar por ti. Y le dije todas esas cosas para que te mandara a volar y que regresaras conmigo. No puedo creer que hayas llegado a tanto. Estaba loca de celos, de rabia, de coraje. Fui herida por la manera en que me trataste. Te quise dar una probadita de cómo me sentí. Por eso fue que tomé una captura de pantalla de la conversación. Para humillarte en las redes sociales. No tenías que llegar al punto de hacerme pasar por un proxeneta. No creía que quedara nada de ti. Y por eso le escribí a esa actriz inventando todo lo de la fiesta. Quería herirte igualito que tú. Me heriste a mí. Estás loca. Pero vas a pasar mucho tiempo en la cárcel por usurpación de identidad. Para que no vuelvas a difamar a nadie por tu mente desequilibrada. Con el informe que la policía publicó en su página oficial queda demostrado que tú eres inocente. Y que nada de lo que se señaló en esas redes sociales fue verdad. Ya le pedí a mis amigos del perfil que por favor lo compartan para que se viralice. Porque esta información sí es auténtica, no es manipulada. Muchas gracias, mamá. Tú me llevaste con la policía y por eso todo se aclaró. Ahora estoy en posibilidad de recuperar la vida que tenía. Te quiero muchísimo, mamá. Y yo también te quiero a ti, hijo. tener mucho cuidado con lo que compartimos en nuestros perfiles. Existen tantos videos, fotografías, imágenes que fomentan una mentira que se comparte tanto que mucha gente se convence de que es verdad. Desafortunadamente todo es tan manipulable en las redes que las tendencias son provocadas. Tenemos que verificar que sea auténtico, genuino, verdadero, porque las consecuencias de compartir información falsa pueden ser fatales. No olvidemos que lo que decimos que lo que publicamos son cosas con mucho poder. Tenemos que ser responsables y honestos con lo que difundimos en el internet para no propagar palabras que matan. Gracias. 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 Gracias.